hola hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo 144 de esta quinta temporada comencemos recordemos que el capítulo anterior acaba con emil han ya son horas de la noche y lo vemos en su habitación él empieza a pensar en todo lo que le dijo tu fan y abre su guardarropa saca su maleta y empieza a guardar algunas de sus ropas en la maleta emil han se va a dormir listo para partir muy temprano con tu fan al día siguiente muy temprano vemos a julide ella está durmiendo con safak y en ese momento ella tiene un sueño en el sueño se ve yendo a la habitación de emil han abre la puerta y ve que este no está julide mira por la ventana y ve que tu fan se lo está llevando ella grita muy fuerte pero emil han no voltea a verla julide corre hacia la puerta para salir e ir atrás de su hijo pero no puede abrirla julide empieza a llorar y se despierta muy agitada safak se despierta la ve y le pregunta qué pasó julide le dice que tu fan se había llevado a emil han julide baja corriendo a la habitación de emil han entra a la habitación y ve que este está dormido julide se acerca a él le da un beso en la frente y se va de regreso a su habitación emil han abre los ojos espera que su madre se aleje se pone de pie se pone una chaqueta coge su maleta y está a punto de salir de casa para irse con tu fan el capítulo de hoy comienza con emil han él sale de la casa de lemán y rápidamente va a la tienda de tu fan tu fan lo mira sonríe y le pregunta si ya está listo para ir con los abuelos y emil han le dice que sí tu fan cierra la tienda rápidamente y ambos suben al carro de tu fan y se van tu fan compra golosinas a emil han para que éste vaya comiendo y se distraiga nos vamos a la casa de lemán y la vemos en la cocina terminando de preparar el desayuno julide y safak entran a la cocina y saludan a lemán lemán muy feliz le saluda y julide le dice que le ayudará a llevar las cosas lemán le dice que está bien safak ve al lado de lemán un recipiente cubierto y le pregunta a su madre qué es eso lemán le sonríe y le muestra safak le dice que emil han se pondrá muy feliz al ver que lo que le tienen preparado lemán se pone algo triste y dice que quizá no ya que él últimamente parece que ya no está a gusto con nada en esa casa safak le dice a su madre que no se ponga triste él solo es un niño y así se comportan generalmente pero ya se dará cuenta de todo lemán le dice que espera que su dios permita que así sea julide solo se pone algo triste al escuchar lo que acaba de decir lemán safak le pregunta si hay algo en lo que puede ayudarles lemán le sonríe y safak y julide y lemán empiezan a llevar toda la comida del desayuno a la mesa ellos acaban de acomodar la mesa y ya están listos para desayunar julide les dice que irá a despertar a emil han para que vaya a desayunar ella va a la habitación de emil han abre la puerta y queda sorprendida al ver que no está julide regresa muy nerviosa al comedor safak y lemán al verla se ponen rápidamente de pie y safak le pregunta qué le pasa julide les dice que emil han no está ella sale corriendo de la casa y safak va atrás de ella julide va a la tienda de tu fan y empieza a golpear muy fuerte la puerta y solo grita el nombre de su hijo julide también empieza a gritar muy fuerte el nombre de tu fan que abra la puerta pero ellos ya no están allí safak le pregunta qué pasa y julide le dice que tu fan se llevó a emil han julide les cuenta que tu fan le había dicho que quería llevar a emil han a su pueblo a que conozca a sus abuelos pero ella le dijo que no que no se llevara emil han lemán y safak se preocupan julide cae al suelo y solo llora safak julide y lemán entran a la casa y safak empieza a llamar a todas las agencias de buses a preguntar si hay algún registro de unos boletos hacia la ciudad de samsung a nombre de tu fan pero todas las agencias a las que llama le dicen que no hay nada a nombre de tu fan julide está aún más nerviosa y safak le pregunta si ella conoce la casa de los abuelos de emil han donde tu fan lo llevará julide le dice que no conoce la casa pero sí conoce el nombre del pueblo donde está ubicada la casa safak le dice que está bien entonces ahora mismo irán para allá safak trae su auto y julide sube rápidamente lemán está muy asustada y le dice a safak que tengan mucho cuidado safak le dice que no se preocupe él y julide se van a buscar a tu fan la escena cambia tu fan su auto empieza a tener algunos problemas y él se ve obligado a estacionarse en una mecánica y hacer que revisen su auto tu fan baja del auto y empieza a hablar con el mecánico emil han baja del auto y sin hacer mucho ruido entra a una pequeña oficina dentro de la mecánica emil han ve un teléfono celular sobre su escritorio él no lo duda agarra el teléfono y llama a su madre julide y safak se encontraban yendo al pueblo a buscar a emil han en ese momento el teléfono de julide empieza a sonar ella ve un número desconocido y contesta julide quien estaba llorando se emociona al escuchar la voz de su hijo ella le pregunta si está con tu fan y emil han le dice que sí él lo está llevando a ver a sus abuelos julide le pregunta si sabe dónde están y emil han le dice que hubo un problema con el carro y lo están arreglando julide le pregunta si sabe el nombre de la mecánica emil han ve que en la puerta está grabado el nombre de la mecánica y le dice a julide el nombre en ese momento la llamada se corta ya que el teléfono que estaba usando emil han se quedó sin batería julide y safak sólo siguen el camino y van buscando una mecánica con el nombre que le indicó emil han metros más allá ellos logran llegar a la mecánica pero justo en ese momento ven que un auto blanco está saliendo de esa mecánica julide mira el auto blanco y se da cuenta que emil han está dentro de él emil han quien se encontraba en el auto de safak voltea y atrás ve el auto de safak emil han ve a su madre y empieza a gritar madre ayúdame es allí cuando tu fan se da cuenta que atrás de él está el auto de safak ellos lo están siguiendo y es allí cuando empieza la persecución tu fan empieza a alcanzar altas velocidades con su auto y safak lo sigue muy de cerca julide está muy desesperada y sólo grita que él está huyendo con su hijo mientras tanto emil han muy asustado sigue gritando a su madre que lo ayude emil han mira tu fan y le dice que lo deje ir con su madre pero tu fan no le contesta y sólo acelera aún más kilómetros más tarde ellos llegan a una carretera más solitaria safak logra adelantar el auto de tu fan y lo intercepta logrando que este frene el auto julide y safak bajan del auto corren hacia el de tu fan y julide le dice a emil han que se tranquilice que ya están allí para rescatarlo safak también le dice que no tenga miedo safak y julide intentan abrir las puertas para sacar a emil han pero todo está cerrado tu fan baja de su auto muy enojado y grita muy fuerte que emil han no está asustado él volverá a su pueblo con su padre safak toma del cuello a tu fan y le dice que él no irá a ningún lado y que abra la puerta tu fan le dice que no lo hará no lo dejará ir safak le grita muy fuerte que abra la puerta mientras tanto emil han sigue gritando a su madre que lo ayude safak le dice a tu fan que una vez que tengan a emil han en sus manos ellos arreglarán cuentas como hombres tu fan le dice a safak que mejor lo hagan ahora mismo tu fan también agarra del cuello a safak y le dice que no le tiene miedo y que lo liquidará allí y ahora así que mejor se vaya de allí rápido antes de que lo haga pagar tu fan empuja muy fuerte a safak y este cae al piso julide al ver esto corre hacia tu fan y le grita muy fuerte que le devuelva a su hijo safak se pone de pie aleja julide y vuelve a tomar del cuello a tu fan y le dice a mil han que no irá a ningún lado con él tu fan safak está lleno de ira y nuevamente empuja a safak quien cae al piso y tu fan se acerca a julide y la empuja muy fuerte julide cae al piso y esto desata la ira de safak safak y tu fan empiezan a pelear en el piso a tirarse puños en el rostro safak logra ganar la pelea tiene tu fan tendido en el piso lo toma del cuello y le exige que le dé las llaves del auto tu fan al verse acorralado le dice a safak que está bien se rinde safak suelta tu fan y él mete la mano a su bolsillo para sacar las llaves y dárselas a safak tu fan le hace pensar a safak que le dará las llaves mete la mano en su bolsillo pero lo que saca es una navaja tu fan le clava la navaja en el estómago a safak él cae al piso y solo grita de dolor julide al ver a safak en el piso y con sangre en la camisa cae al piso y también grita muy fuerte tu fan se pone de pie mira a safak en el piso y solo sonríe victorioso el capítulo acaba con julide solo se ve a safak en una camilla dentro del hospital él es trasladado a urgencias y rápidamente los doctores empiezan a operarlo julide está en la sala de espera con emilhan ambos llorando julide se pone de pie y empieza a caminar por el pasillo del hospital ella queda en shock al ver que atrás de una puerta está tu fan tu fan agarra julide muy fuerte le tapa la boca con su mano y le dice que se calle que le dirá algo y no tomará mucho tiempo julide solo lo mira muy asustada y tu fan le dice que le advirtió que no alejara su hijo de él pero no lo escuchó no permitió que su hijo pasara tiempo con él y además a eso no le permitió que lo lleve a conocer a su abuela todo eso lo hizo perder la cabeza julide intenta hablar pero tu fan le dice que aún no ha visto nada no querrá verlo más furioso ya que si enfurece aún más no volverá a ver nunca más a safak ni a emilhan acabará con los dos julide sólo lo mira muy asustada y tu fan le dice que ahora hará lo que le diga y le indicará qué es lo que tiene que decirle a la policía julide asustada ya que no quiere que tu fan le haga daño a sus dos seres queridos sólo escucha las indicaciones de tu fan espero les haya gustado este adelanto no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos gracias adana merkez patlıyor herkes adana merkez patlıyor herkes adana merkez patlıyor herkes adanalı ilk la cuchang y Chun y el en lín y pussos contra los que las mitsan' y tape dígito en el Ines marrón evidente que ló y mira que ir no por los que llegan las malas tunidas 연 cerrar las cúoweres de saldıró كل 은 chiquions de la cruc선 de las manos nuestra adana línea tiene que que olo más llengues variadas en el dedo las DP Juan células a la cúderas tend Teresa bajar de la atención de los ¿Puedo ver si? ¡Eyvah! 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 Por favorito lezme. Meslek... Dur varya! Zat … V constants